De regreso y doy la bienvenida al periodista Agustín Quiñones para platicar desde la eliminación del uso de cubrebocas en supermercados, museos, restaurantes y bares de Holanda. Una restricción suspendida también en otros países como España y Francia. Muy buenos días Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos por ahí. Bien, además del clima, hoy nos agarró un poco de lluvia. Muy bien, más relajados, muy contentos de lo que está pasando ahora aquí en Holanda. ¿Cómo va todo eso de las medidas de restricción ahí, Agustín? Bueno, todo se junta con la noticia de que por primera vez en todo lo largo de esta pandemia ha habido cero fallecimientos por COVID en hospitales y eso en número representa un aumento de la seguridad para dejar de utilizar muchas cubrebocas y restricciones que había hasta hace una semana cuando hablamos. Y bueno, ya podemos ir al supermercado, a los museos, a los bares sin el uso de. Sin embargo, donde exista más de 100 personas, se aconseja utilizarlo. En lugares cerrados, entonces prácticamente es donde se está quitando esta restricción. Sí, 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 totalmente. Es muy raro ir al supermercado y ver ahora uno o dos personas que aún quieren utilizarlo. No es obligatorio, pero ahora es totalmente lo opuesto. Ya el hecho de entrar y no tenerlo hasta causa esa sensación de que se está olvidando algo y es un ejercicio bastante extraño. Oye, pero así es el sentir de la mayoría de la gente, me imagino. La gente está de acuerdo con esta medida. Pues entre el cansancio, entre que ya uno está al tanto de las noticias, tenemos hasta el día de hoy 300 nuevos casos y 18 a nivel nacional adquirieron hospitalización. Eso nos está hablando de que estamos ya en un punto donde nos podemos dar quizás el lujo de quitar muchas restricciones y se disfruta, sobre todo en esta época de verano. Nos hablabas del número de fallecimientos, pues se estaba reduciendo. La ocupación hospitalaria es poca también, entiendo. Sí, 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 total. O sea, existe todavía espacio, bueno, ciertos hospitales que están manteniéndose como hospitales COVID. Sin embargo, se han reactivado operaciones que estaban programadas hace meses y que por no tener una cama en hospital no se ponía a atender. Así que también el sector de salud está recuperando esa dinámica y esa rutina que tenía ya con casos fuera de esta pandemia. ¿Hay que mantener alguna distancia, por ejemplo, que metro y medio, para poder tener esta medida de estar todo sin cubrebocas? Me refiero, por ejemplo, a los casos muy concurridos. Sí, no, existe. Se mantiene el de un metro y medio, se mantiene el de toser a la altura del codo. Por ejemplo, cualquier síntoma, aunque sea un catarro o un malestar, quedarse en casa, se sigue promoviendo que se trabaje desde casa. Ahora muchos negocios van a trabajar 50 tiempo en oficina y 50 en casa. Así que hay algunas restricciones, pero las que son sociales, de poder ir a un restaurante, ir al museo, hasta inclusive al cine, ya es casi nula el tipo de restricción. ¿Anteriormente había alguna multa o algo? Bueno, había multas de, en euros serían casi 4 mil euros por persona cuando se juntaban arriba de tres personas en ciertos lugares. Restaurantes se les cerraba prácticamente dos semanas, las dos semanas que es de cuarentena. Y bueno, la multa era arriba de 10 mil euros por negocio y dos semanas cerrado. Entonces había que seguir las reglas al pie de la letra. ¿La respuesta de la gente para seguirse vacunando sigue siendo positiva? Sigue siendo muy positiva. Se están aplicando 1.600.000 vacunas al día. Es decir, ya hay un 68% de vacunados con dos dosis y todavía estamos alcanzando un 50% de una primera dosis. Entonces se espera que para finales de agosto estemos alcanzando casi un 90% a nivel nacional. Oye, pues poco a poco se va restableciendo todo. Y lo bueno que la gente, pues de alguna forma tiene la disposición para acatar las medidas e ir de acuerdo con lo que el gobierno o las autoridades están manifestando que hay que hacer. Claro, hay que recordar que nos tocó en la segunda ola, después de la primera ola tuvimos un momento de relajación y creo que se aprendió de ese ejercicio. Y cuando empezaron a traer los casos, la gente empezó a seguir más las restricciones, a tener mucho más cuidado para evitar regresar a un encierro. Entonces creo que el resultado es hoy, después de tres meses de la segunda ola, hoy podemos ya respirar, disfrutar y sobre todo quitarnos esa idea de que este año se nos está yendo en casa. ¿Bares y restaurantes siguen funcionando normal? Ya están al 90%, tienen un horario hasta las 10 y media de que puedan servir comida y bebidas, sin embargo siguen abiertos hasta la medianoche. Entonces uno puede quedarse a disfrutar un rato, pero ha cambiado mucho la forma en que la gente está disfrutando. Ya no está saliendo cada fin de semana, sale, y me incluyo, dos veces al mes. Quizás todavía extrañamos esa rutina de estar en casa, pero la gente no está saliendo como si fuese hace un año. O sea, sí se sigue cuidando, pero disfrutando de esos momentos. Oye Agustín, para festejar o celebrar algún evento como una boda o algo de ese tipo, ¿hay alguna medida? No, ya no hay restricciones para reuniones, sin embargo la gente, repito, está manteniendo un poquito el control de invitar muy pocas personas o simplemente hacer aún bodas vía Zoom. Bueno, un momento aquí estás viendo, se vuelven a activar los tours de los canales. Entonces, sí, la gente está poniendo de su parte, además de seguir las recomendaciones del sector salud. Entonces, estamos en una semana bastante difícil en saber qué podemos y qué no podemos hacer, aunque sabemos que ya hay menos restricciones. Excelente, pues poco a poco hoy se va restableciendo y la gente pues acatando y siguiendo las medidas. Agustín, ¿algo más que quisieras comentar? Bueno, con todo lo que está aconteciendo ahora en Mérida, es casi lo que nos pasó hace tres meses, hay que seguir cuidándose. Aún vacunados no indica que no nos pueda volver a dar y pues aguantar un poco más, lo más que se pueda para llegar a este punto donde estamos nosotros, de poder disfrutar un buen verano. Muchísimas gracias por la comunicación, te enviamos un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Vamos nosotros a un corte comercial y ya regresamos con más aquí a CIRSE Noticias más temprano.